Continuamos en Magazine Pacífico y aquí está María del Pilar Díaz con su sección Soluciones. Allí nos mostrará cómo sorprender con un buen café. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Soluciones. El 80% de los colombianos consumen café, una deliciosa bebida que incorpora nuevas combinaciones que permite delitar nuestros sentidos. Hoy les mostraremos una novedosa técnica llamada Coffee Printer que le permitirá sorprender a todos sus invitados. Veamos. El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, por eso cada vez son más las técnicas y combinaciones para poder disfrutar de esta deliciosa bebida. El resultado, presentaciones y tipos de café que solo algunos expertos nos pueden dar a conocer. En el mundo existen dos plantas, una es de una clase que se llama Robusta y la otra es de una clase que se llama Arádica. En la Arádica podemos tener un promedio de 40 a 50 variedades como tal. Las más comunes entre nosotros y las que se manejan mucho en Colombia son la variedad Colombia, la variedad Caturra, típica. La creatividad e imaginación están presentes a la hora de sorprender con la presentación y sabor de un buen café. Por ejemplo, ¿te gustaría poder plasmar una imagen en tu bebida a base de café? Pues con el Coffee Printer puedes hacerlo. Coffee Printer es una técnica a base de tecnología, es una máquina impresora que obese a unas tiendas cafeteras donde lo que trata de hacer es como plantear una imagen dentro de una taza de cappuccino o espuma. En ella podemos hacer impresiones tanto de fotografías, muñecos, letreros, peluches, bueno, tiene diversas formas de realizar imágenes. Esta nueva técnica sin duda ha puesto a volar la imaginación de muchas personas que consumen este producto. La posibilidad de plasmar en el café desde el rostro de alguien hasta una propuesta de matrimonio hacen de ella algo innovador. Son formas diferentes y poco convencional que es lo que lo sorprende a uno. Es como ese sentimiento de ¡guau! Pues a mí y traer a mi familia para que salgamos todos ahí con su nueva innovación del café que tenemos aquí. Otra de estas innovaciones es también el arte-late, una técnica desarrollada por los baristas. Un barista es la persona encargada de preparar todo tipo de bebidas incluidas con el café, ya, incluyendo leches, cualquier tipo de leche o otro tipo de licores. En estas manejamos otro tipo de técnicas como el arte-late, que es dibujar en un lienzo, la cual hacemos leche, cremamos leche y vertemos en la taza de un expreso. Lo mejor de esto es poder sorprender de una manera distinta a las personas que más amamos, a través de una deliciosa bebida con un toque de creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!